Con 37 años de edad, Michael Martínez ha dedicado 12 a su profesión de barbero. Hasta hace muy poco, laboraba en un pequeño local en la parte vieja de La Habana por un salario fijo. Hoy es arrendatario de su propio puesto de trabajo, en un país donde solo existía hasta el momento el monopolio del Estado sobre todas las formas de empleo y propiedad. Nuestro establecimiento comenzó el plan de arreglamento a partir del primero de abril y nosotros tuvimos que dar el importe al gobierno y al Estado, como tal, a nuestra empresa el 31 de marzo. Esto es el comienzo de algo que va a beneficiar a toda la población, que debería llevarse a otros oficios. La idea de arrendar pequeñas barberías y peluquerías a sus trabajadores comenzó en la capital de la isla e incluye salones de hasta tres asientos. Yo creo que esto es un paso de avance en nuestro sistema. Creo que verdaderamente nosotros vamos a lograr que este país avance con estos sistemas de arrendamiento que solamente favorecen, no solamente al trabajador, sino también a otros sectores de la sociedad que desean verdaderamente que le den un buen servicio como merecen ellos. De un sillón a tres sillones en barbería ya quedas arrendatario, es decir, cuentapropista. Tienes que pagar un impuesto de 993.60. Bueno, ese es el impuesto, pero tienes que pagar la electricidad, el agua, ya tú eres el dueño de tu persona, tú eres propietario, tienes que pagar todo. Los profesionales en el oficio van a ir adelante. Los que son mediocres en el oficio se quedarán atrás y no podrán llegar a nada. Este sistema es bueno para los barberos y para el Estado que resuelva un problema que no tiene que pagar un salario, una serie de cosas, pero para el pueblo como tal no creo que tenga sentido. Oficialmente, en las barberías y peluquerías, un corte de pelo costaba el equivalente a cinco centavos de un euro. Pero la mayoría de los empleados recibían mucho más, pues es raro el cliente que pague menos de 10 pesos, 50 centavos de euro, por el servicio. A partir de ahora, primará en estos establecimientos la ley de oferta y demanda. Y, ¿cómo me pelo yo? Como diga él. Si él me dice 50, tengo que darle 50. Pero yo no veo el caso mío, que me pelo una vez al mes. Yo veo el caso de morenos como tú, que se tienen que estar pelando semanalmente. Tú tienes dos hijos, a 20 pesos cada hijo tuyo, y tú son 60 pesos semanales. ¿De dónde? ¿Con qué salario? No creo que tenga sentido. Lo que yo pienso es que la idea es buena y puede haber afectado y perjudicado también, porque hay quien puede ser que no tenga para pagar lo que el barbero le pueda pedir. Michael Martínez está consciente de que la medida lo obliga a ser mucho más profesional, pues quien brinde mejor servicio o precio obtendrá mayores dividendos. Ahora el cuestionado se beneficia, ¿ves? Porque ya pagamos un seguro social, pagamos a la ONAD y ese dinero, ustedes saben que es bueno para contribuir con los viejitos, las personas que son más necesitadas, los círculos infantiles, los hospitales. Ese dinero realmente tiene su utilidad social y se beneficia también el gobierno. Los locales principalmente, que es una de las partes más afectadas durante los últimos años, ellos se van a esmerar más en que levante la calidad, le levante la ambientación y entonces eso va a aumentar su clientela. Y entonces con ello aumenta la competencia, es decir, uno va a venir al barbero que le va a resolver su problema. La medida ha comenzado, quizás el cliente tenga la última palabra. Con detractores y seguidores y 50 años después de instaurado el modelo social cubano, este sistema representa una salida a la crisis económica que enfrenta la isla y para muchos un paso en el camino hacia las relaciones de mercado. Gracias.